¡Aquí lo que tiene que deslizar, porque ya es peor ahorita que hay, oye! ¡Aran potas los ganares! ¡Aran brimbares! ¡Aran brimbares! ¡Quita el ram a usted! ¡Ese es para acá lo que no son carreros! ¡Las de la moto de trago! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Oye! ¡Véngase ahí! ¡Quién ven ahí! ¡Juntos a los! ¡Wiuuu! ¡Siga la patrulla! ¡Uy! ¡Muchas mierdas! ¡Aran brimbares! ¡Aran brimbares! ¡Aran brimbares! ¡Aran brimbares! ¡Aran brimbares! ¿Y esa cosa para qué habría estado así? ¡Qué agüejo! ¡Sale el blanco! ¡Ay, mi hijo! ¡Es agua! ¡Chino, vas a bajar! ¡Ah! ¡Vas a bajar! ¡Nos! ¡Así están ya! ¡Ah! ¡Aran brimbares! ¡Ah! ¡Aran brimbares! ¡orrú! ¡Veo! ¡No! ¡Aran brimbares! ¡Erru! ¡U squadron brimbares! ¡Aran brimbares! México check, papá Dima, mira, aquí sale el diablo Mira, vamos, que sabor Mucha Y todo eso está debajo de este gran cerro Pues la verdad Apagamos el impacto ahí a la mota Y todo eso está debajo de este gran cerro Y todo eso está debajo de este gran cerro Vamos, vamos ¡¿Que eso es? ¡Uy! ¿No te crees que crees que no hay aquí? ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí aquí lo ofrezco! ¡Ahí está! ¡La toma de agua! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.